Si yo obedeciera al corazón, volviera contigo Si se me quitara este rencón, volviera contigo Si se me olvidaran tantas cosas, de esas que en la vida no pueden olvidarse Si este paso por el mundo no hubiera despertado en mí tantas verdades Si yo pudiera consentir que mi amor se humillara ante ti Si mi orgullo no existiera, tal vez acaso yo volviera a ti Si yo obedeciera al corazón Volviera contigo Si se me quitara este rencón Volviera contigo Si se me olvidaran tantas cosas, de esas que en la vida no pueden olvidarse Si este paso por el mundo no hubiera despertado en mí tantas verdades Si yo pudiera consentir que mi amor se humillara ante ti Si mi orgullo no existiera, tal vez acaso yo volviera a ti Si mi orgullo no existiera, tal vez acaso yo volviera a ti